Saludos cordiales hermanos, bienvenidos a la Eucaristía de hoy. Un saludo a quienes nos sintonizan y desde diferentes lugares nos acompañan en la Eucaristía. De este día, las intenciones puestas en manos de nuestro Creador. Por el eterno descanso de Rafael Adriano Vintimilla Ordóñez, Graciela Ochoa, Manuel Endara, Noemí Criollo, Boaneguer Villasís, Rudy Vázquez Villasís, Mariana Guerrero, Elena Moreno, Alfonso y Enrique Bravo, Rosita Jacome, Manuel Jacome, Manuela Jacome, Leonardo Yoay. Por el alma de Pedro Nole, Rosario Castro, amable Loaiza, Enma Valareso, Nicolás Nole. Por el eterno descanso de Ernesto Váez Ruiz, Osvaldo Palacios Astudillo, Jaime Vintimilla Suárez, Mario y Marco Coronel, Manuel Endara, Fabián Páez Rodríguez, María Dominga Palaguachi, Humberto Mariana y Miguel Verdugo, Carlos Zambrano, Clarice Cristina Morán Ponce, Carlos y Marcelo Baculima, Marisela Juca, Teresa Polo, Lucrecia González, Clara Depulido, Guillermo René Tapia, Victoria Crespo, Vicente Carrión, Silvia Vélez, Ronald Bermeo, Blanca Calero, Jorge Tufiño, Luis Alberto Naranjo, Etelvina Santos, Tomero, Mauricio Hinojosa, Luis Quispe, Luis Endara, Mercedes Enríquez, la señora Beatriz Álvarez Ortiz, Freddy Hinojosa. También oramos por la salud de Mónica Valdés Cárdenas, Wilson Gallegos Leal, por la salud de Don Cesario Pulla Palomeque, José Antonio Espinosa, Flora Loaiza, Graciela Ochoa, Manuel Arroyo, Juan Carlos Arroba, Nelia Carmen Correa Gárate, Ligia del Rocío, John Ávila, Cristina del Cisne, Sarbelia Marcatoma, Guillermo Juca, Jennifer Morales, Julio César Serrano, Mayra Cárdenas, Gonzalo Villasís, Luz y Dolores Chalco, Angelita Méndez, Gustavo Rosalba, Cristian Jiménez, Ángel Gordón, María Vélez, Fabián Jiménez, Diana Jiménez, Andrés Galarza, Irene Morán, Manuel Cibri y Marina Jiménez. También en la Eucaristía de hoy, en Acción de Gracias, por los estudios universitarios finalizados de Brian, Kevin, Bainot, Chicaiza, por Arroba García y Beltrán Avilés, por estas familias, Cadena Coronel, Espinosa Villaruel y Espinosa Cadena, Ávila Chalco, Palacios Astudillo, Palacios Pozo, Palacios Palacios, Correa Palacios, Palacios Miño, Carpio Flores, Chalco Bravo, Chalco Campoverde, Ávila Jiménez, Encalada Coronel. Hermanos, bienvenidos a participar de esta Eucaristía. Hoy, la liturgia nos pone delante de dos opciones que nos exigen una decisión, estar con Dios o alejarnos de Él. Es importante que recordemos que estamos aquí porque decidimos seguir a Cristo y porque sabemos que sólo Él tiene palabras de vida eterna. Nos ponemos de pie e iniciamos la Eucaristía cantando. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. En la tierra, paz a los hombres, gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, gloria a ti, Espíritu divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Oh Dios que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas, y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, permanezcan firmes nuestros corazones, allí donde están las alegrías verdaderas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tanto Josué como Jesús se encuentran, según las lecturas de hoy, en una situación similar. Ante las murmuraciones de las tribus y las quejas de los discípulos, ambos exponen la posibilidad de que cada cual tome una decisión libre y responsable. Las tribus del pueblo de Israel prefieren servir al Señor, y los doce apóstoles también acogen la invitación fiel de permanecer con el Señor. Escuchemos con atención las lecturas. Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel, y reunió a los ancianos, a los jueces, a los reyes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué les dijo a su pueblo, Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río del Éufrates, o a los dioses de los Amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí, toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te grabamos, Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela a Dios. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza y salvadora de la iglesia. Que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo. Así también las mujeres sean dóciles a sus maridos. En todo. Maridos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a su iglesia. Y se entregó por ella para santificarla. Purificándolo en el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo. Toda resplandeciente. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas. Como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. Sino que le da alimento y calor. Como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Porque esa abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Dios ha hablado con su pueblo. ¡Gracias! 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 Nos enseña. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, Esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces, Jesús dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Y nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, La munición de entrada en esta misa dominical nos hace un buen resumen de lo que hoy el Señor nos recuerda, de su mensaje, de estas palabras de vida eterna que se convierten en nuestra vida en luz y guía. Nos ayudan, Nos ayudan, Nos enseñan, Es el Señor el que nos habla. Y hoy precisamente la liturgia nos pone delante de dos opciones que exigen una decisión libre de nuestra parte. Así lo hemos dicho en la munición. Estar con Dios o alejarnos de Dios. Es importante que recordemos que estamos aquí porque decidimos seguir a Cristo y porque sabemos que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Sí, hermanos. Por eso participamos cada domingo en la misa. Libremente vamos a nuestras iglesias parroquiales, a nuestras capillas y santuarios. Libremente nos conectamos y participamos de la Santa Misa. Encendemos el televisor y cada domingo juntos en familia escuchamos, participamos, tomamos parte de esta gran celebración. Porque le hemos dicho, Señor, nosotros te seguimos. ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Porque tú eres el Hijo de Dios. Porque tú eres el Señor. Lo decimos con las palabras de Pedro o con las que Dios pone en nuestro corazón. Pensemos entonces con qué sentimientos nosotros y nosotros acudimos cada domingo a la Eucaristía con alegría, con libertad, movidos por el amor, no por la obligación. Por amor vamos al encuentro con Cristo. Y Él, que realmente está presente en la Eucaristía, como lo ha dicho, yo soy el pan de vida, Él que está realmente presente, Él que nos espera y nos acoge, también se dirige directamente a nosotros y nos pregunta, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿A qué han venido? Tenemos que responder como Pedro, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir? ¿Qué otro maestro nos puede hablar como tú nos hablas? ¿Qué otra persona tiene la verdad? ¿Qué otra persona es la verdad? Ni el más grande de los sabios, ni el más grande de los científicos, ni el hombre más famoso, ni la mujer más inteligente. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Así es como debemos responder. Pero resulta que ya en tiempos de Jesús, las cosas se presentaron difíciles. Tenían muchos seguidores, los llamados discípulos. Y el Señor nunca los engañó. Siempre habló con claridad. El Señor dice la verdad. Después del gran discurso del pan de vida, el discurso eucarístico, les dice, ustedes decidan, ¿quieren estar conmigo o quieren abandonarme? ¿Qué respondieron? Pero esta enseñanza es intolerable. ¿Quién puede admitir estas cosas? Porque Jesús había dicho, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Nosotros, dijeron algunos discípulos, no podemos aceptar esta enseñanza. Y desde aquel momento se retiraron. Lo mismo nos cuenta el libro de Josué, que pasó en el Antiguo Testamento. Josué se dirige al pueblo y les dice, bueno, pues, hay que decidir. O seguimos al Señor o nos apartamos del Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Señor, qué linda respuesta la de Josué. Ante ese pueblo que también dudaba y no sabía, después de haber visto tantas proezas, después de haber experimentado el amor y la misericordia de Dios, un Dios papá que protegió al pueblo, que lo liberó de la esclavitud, lo llevó a la libertad, al desierto. Ese pueblo seguía dudando. Y Josué dice, como líder, como buen líder del pueblo, dice, hay que decidir. O seguimos al Señor o lo dejamos. Mi familia, yo, los míos, vamos a servir al Señor. Y todo el pueblo, viendo el ejemplo del líder, para que veamos qué importante es el ejemplo de los buenos líderes, el pueblo dijo, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. De estos líderes hoy nos hacen falta. Hombres de una sola pieza, transparentes, sinceros, que eduquen, que formen al pueblo, que lo guíen a la libertad verdadera. Hombres como Josué, como Moisés, como los grandes profetas, hoy necesitamos, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad, en la vida social, en la vida política, hombres y mujeres, sinceros, que le enseñen al pueblo a vivir según la voluntad de Dios, según los planes de Dios. Es decir, a vivir en libertad, a poner en práctica el gran mandamiento del amor, de la misericordia y del servicio a los demás. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros, de un líder social, de un líder religioso, pero también del padre y de la madre de familia, que lideran la casa, así como hoy nos lo ha recordado el apóstol San Pablo, hablando del esposo y de la esposa, de la relación entre ellos dos, cómo deben amarse y cómo deben amar a los hijos. Para que los hijos crezcan en el verdadero amor, para que conozcan la libertad, para que sean libres, para que aprendan a usar del tiempo, de las cosas que tienen en sus manos. Muchas veces se desvían por sendas torcidas porque no cuentan con la palabra, el ejemplo y la autoridad de buenos padres, capaces de decir, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero volvamos al Evangelio de este domingo, tan bonito y tan claro. Los discípulos murmuraban del Maestro y el Señor les dice, bueno, ustedes decidan, no les gusta, se sienten mal por lo que les he dicho, entonces se quedan o se van. Y Simón Pedro toma la palabra, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal y en nuestra vida eclesial hemos sentido también nosotros la tentación de alejarnos del Señor? Porque llegamos a creer que hoy no es posible vivir el Evangelio. Es posible leerlo, es posible tener una Biblia en la casa, a veces como un objeto decorativo en media sala. Pero leer, reflexionar, hacer oración con la Sagrada Escritura y poner en práctica lo que Jesús dice es otra cosa. No basta con leer, no basta con saber de memoria algunos pasajes de la Biblia. Es necesario vivir. Pero nos viene la duda y la tentación. ¿Será posible vivir hoy el mandamiento del amor? ¿Será posible hoy perdonar al que me ofende? ¿Será posible hoy dejar a un lado las rencillas, los resentimientos y poner todo en manos de Dios? ¿Será posible hoy formar una familia cristiana como Jesús lo espera de nosotros? ¿Será posible hoy entregar toda la vida, el corazón, toda nuestra existencia a una persona para siempre en el matrimonio? Pues muchos dicen que no. Que si no te entiendes con tu esposa o tu esposo, mejor divorciate, busca otra persona. ¿Pero será posible vivir la fidelidad matrimonial en este mundo de hoy? ¿Será posible hoy decirle sí a Jesús para siempre, para siempre con fidelidad en la vida sacerdotal o religiosa? ¿Será posible hoy aceptar con alegría los hijos que Dios nos dé y no rechazarlos e ir por caminos equivocados como el aborto o la anticoncepción? Jesús es el Dios de la vida, el Dios de la familia, de la unidad, del amor. ¿Será posible hoy vivir el Evangelio? Y muchos dicen no. Esto es intolerable. El tiempo ha cambiado. Eso era para nuestros abuelos. Pero hoy somos diferentes, somos jóvenes, somos gente moderna, tenemos la tecnología a nuestro alcance. ¿Por qué vamos a depender de lo que Dios diga? ¿Por qué vamos a estar muy atentos a lo que Jesús enseñó hace dos mil años si el mundo de hoy es diferente? Pues son las mismas inquietudes, la misma tentación que tuvieron los discípulos en aquel tiempo. y terminamos diciendo esto es intolerable. No podemos seguir el Evangelio. Y Jesús nos mira al corazón, nos mira directamente y sin engañarnos nos dice libremente, elijan, ¿me siguen o me dejan? ¿Están de acuerdo con mi propuesta de amor o están en contra y quieren vivir en el egoísmo y en la mentira? Algunos se retiraron y no quisieron seguir con el Maestro. Pero los doce marcaron la diferencia, dieron el buen ejemplo en aquel tiempo y hoy a nosotros también. Y con valentía, Pedro, tomando la palabra en nombre de sus hermanos, movido por el Espíritu Santo, dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Pues esa es la respuesta que Jesús hoy espera de nosotros, de los creyentes, los bautizados, católicos de hoy, que muchas veces también sentimos la tentación y el peso, sentimos el agobio y las dificultades y creemos que no se puede vivir la fe. Pero el ejemplo de la Virgen María, de los apóstoles y de los santos nos dicen lo contrario. Ese ejemplo es contundente. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y esta justamente fue la pregunta que se hizo una vez un gran santo en la iglesia, San Ignacio de Loyola. Leyendo la vida de los santos, terminó cuestionándose su propia vida, no cuestionando la vida de los demás como nosotros lo hacemos frecuentemente, cuestionándose su propia vida. después de leer el Evangelio y la vida de los santos. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si ellos tuvieron la gracia de Dios, ¿por qué yo no? Pidió la gracia, Dios se la concedió y con la ayuda de Dios, siendo tan débil y pequeño, hizo cosas tan grandes. No solamente fundó una comunidad religiosa, sino que transformó aquel tiempo, aquellos tiempos difíciles con su palabra, su ejemplo, con las misiones que realizaron. Asimismo, el Señor hoy quiere contar con nuestra buena disposición, con nuestra confianza, con nuestra libertad. No nos obliga, nos pone, nos entrega su palabra, como lo hemos dicho en el canto de la Aleluya. Dios habla a su pueblo, Dios nos enseña, con su palabra nos instruye y espera respuesta. Que la respuesta de este domingo y la de siempre en nuestra vida sea una respuesta de amor, libre, positiva. Sí, Señor, nosotros estamos de acuerdo contigo. Tú tienes palabras de vida eterna. Somos débiles, pero contamos con tu gracia, con tu amistad para salir adelante, porque contigo, Señor, haremos proezas. Así sea. Amén. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. creo en el Espíritu Santo y en la iglesia católica nuestra. que se hizo hombre y murió por salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. creo en el Espíritu Santo y en la iglesia católica nuestra madre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. pidamos hermanos a Dios Todopoderoso y Eterno que escuche las oraciones que le dirigimos con fe para que nos conceda vivir con fidelidad el Evangelio y digamos, Padre, por tu fidelidad escúchanos. Padre, por tu fidelidad escúchanos. Por la iglesia universal, para que permanezca firme en la esperanza y activa en la caridad y lleve a cumplimiento la misión evangelizadora que ha sido confiada. oremos al Señor. Padre, por tu fidelidad escúchanos. Por cuantos ejercen algún tipo de autoridad en el mundo, para que su gobierno promueva el progreso, la paz, la libertad y la concordia de los pueblos, defendiendo los derechos de los más pobres y vulnerables. Oremos al Señor. Padre, por tu fidelidad escúchanos. Por los que sufren soledad en el mundo, los marginados y los huérfanos, para que experimenten la presencia de Dios en sus corazones y reciban el apoyo solidario de nuestras comunidades cristianas. Oremos al Señor. Padre, por tu fidelidad escúchanos. Por nosotros que vivimos esta Eucaristía, para que la palabra que hoy hemos escuchado nos ayude a decidirnos sin reservas a servir a Dios. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Padre, por tu fidelidad escúchanos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, y concédenos la gracia de responder con fidelidad a tu llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es viva de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo, adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a este Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo, 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 los cielos y la tierra se llenan de tu gloria. santo, 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 santo verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi indigno siervo tuyo, a mi hermano José Bolívar, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y pronto, Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. A nada tengo miedo a nadie de temer, Señor, si me protege tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma, puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente. Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Yo te abrazo y me uno eternamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.